El agua salada nos corre por las venas. Somos amantes de los animales, fanáticos de la ciencia, adictos a la adrenalina y nos encanta soñar. El océano es nuestra inspiración y vivimos para disfrutarlo, por completo. Porque la vida es un tesoro y hay que protegerla. Nuestra misión es muy grande, pero no imposible. Juntos vamos a impedir una extinción. Delfín a delfín, arrecibe a arrecibe. Lo estamos haciendo juntos por todo el mundo, uno a uno. Estamos tomando acción y queremos motivar a los demás. Y nos divertimos muchísimo haciéndolo. Del parque al planeta. Obsérvalo aquí, sálvalo allí. Música Música Gracias por ver el video